El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de una persona sin vida a consecuencia de un accidente laboral, de quien respondiera al nombre de Francisco Rangel Pérez de 70 años de edad con domicilio en el poblado La Zarca, perteneciente al municipio de Hidalgo, presentando como causa de muerte un conjunto de traumatismos, hechos ocurridos cuando se encontraba instalando un papalote agrícola en el poblado Palo Alto, perteneciente al municipio de Hidalgo. Y en un momento determinado, perdió el equilibrio y se cayó de una altura aproximada de 10 metros con los resultados ya descritos.